Las fuertes lluvias que han caído afectó vialidades de algunos destinos de Quintana Roo, pero en Puerto Morelos el caso causó grandes molestias y no sólo por la cantidad de encharcamientos en las calles de la cabecera municipal, sino porque dejó ver las tranzas del ayuntamiento que dirigió Laura Fernández. Y es que a las primeras lluvias las calles recién pavimentadas empezaron a romperse y llenarse de baches, y tanto que la presidenta municipal con licencia presumía de su inversión en pro de la ciudadanía. Pero el material de mala calidad y los trabajos al vapor salieron a relucir de inmediato. De nada sirvió haber invertido 8 millones de pesos y todo por su desesperación por quedar bien con los puertomorelenses y tratar de ganar simpatizantes. Permitió que se llevaran a cabo obras aún sabiendo que la temporada de lluvias y huracanes estaban próximos. Realizó un trabajo mal hecho con material de pésima calidad y habrá que ver si realmente invirtió ese dinero. Lo que tanto presumió, porque si fue así, ese dinero literalmente se fue por las cañerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!